Wendy Braga. Actriz. 25 de abril de 1981. Mexicana. ¿Quién es Wendy Braga? Wendy Karina Braga Peraza mejor conocida como Wendy Braga es una famosa actriz y conductora de televisión quien gracias a su gran talento ha destacado en proyectos como Lique la leyenda, tenías que ser tú y cuéntamelo ya. Wendy Braga nació el 25 de abril de 1981 en Mérida, Yucatán y actualmente mantiene una exitosa y ascendente carrera como actriz. Datos personales de Wendy Braga. Nombre completo. Wendy Karina Braga Peraza. Mejor conocido. Wendy Braga. Fecha de nacimiento. 25 de abril de 1981. Signo zodiacal. Tauro. Nacionalidad. Mexicana. Originaria de. Mérida, Yucatán. Ocupación. Actriz y conductora. Talento. Artes escénicas. Estudios. Licenciado Ciencias de la Comunicación. Anewag. Esposo. John Ward 2020. Altura. 1.66 centímetros. Peso. 55 kilogramos. Raza. Latina. Color de ojos. Café. Color de piel. Blanca. Color de cabello. Café. Preferencia sexual. Heterosexual. Biografía de Wendy Braga. Inicios en la vida de Wendy Braga. Wendy Karina Braga Peraza, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Wendy Braga nació el día 25 de abril de 1981 en la ciudad de Mérida, Yucatán. Su incursión en el mundo del arte y del espectáculo empezó desde la temprana edad de cuatro años, cuando comenzó a estudiar ballet. Tenemos noticia de que se destacó a tal grado en el ballet que incluso llegó a pertenecer a la Compañía Nacional de Cuba en Mérida. Más tarde en su vida, cuando tenía unos 18 años fundó una academia de baile, de la cual actualmente se desempeña con el puesto de directora artística. Se considera que fue en el año de 1999 cuando Wendy Braga dio inicio a su carrera artística. Así es como es de nuestro saber que en este año tuvo el cargo de presentadora en el programa que se conoció con el nombre de Efecto Joven el cual fue transmitido en el Canal 13. Trayectoria e historia de Wendy Braga. Posteriormente, en el año 2002, Wendy Braga estuvo a cargo de la presentación del programa conocido con el nombre de Carnaval Superior Mérida 2002, el cual fue una producción de TV Azteca. Mientras que para el año siguiente, en el 2003, estuvo a cargo de la conducción del programa llamado Aquí en el 2, el cual fue una producción de la cadena Televisa. Más tarde Wendy Braga estaría como presentadora en el programa conocido con el nombre de hit popular y electrizate. Mientras que para el año 2006 formaría parte del elenco de la cinta cinematográfica conocida con el nombre de Amor Sin Condiciones, donde dio vida al personaje de Elisa. Un año más tarde Wendy Braga haría su aparición en la pantalla grande con la cinta cinematográfica conocida con el nombre de la Santa Muerte, donde dio vida al personaje llamado Cecilia. La trama de esta producción giró en torno a tres historias que se ven relacionadas en un final trágico que tiene que ver con la figura de la Santa Muerte. Wendy Braga sería parte de la telenovela conocida con el nombre de Alma Legal, donde daría vida al personaje de Yvonne. Sería durante este mismo año cuando podríamos disfrutar de su actuación en Cambio de Vida, producción en la que interpretó al personaje de Marlene, papel en el cual estaría hasta finalizar la transmisión de esta telenovela en el año 2009 y luego aparecería en Quiereme Tonto, en donde estuvo como encargada de la interpretación del personaje de Lolita, en una trama que nos cuenta la historia de un pasante de derecho quien tiene muy buenos sentimientos y se encuentra con una mujer de la alta sociedad, quien está a punto de contraer matrimonio. En esta novela Wendy Braga compartió créditos con otras estrellas como Yajir, Litsy, Andrea Escalona, Matías Novoa, Cinty Rodríguez, entre otros. Tras una pausa, Wendy Braga reaparecería en el mundo del espectáculo de la actuación en el año 2013, cuando podríamos disfrutar de su actuación en la obra de teatro que se conoció con el nombre de Princesas Desesperadas, de la autoría del reconocido dramaturgo Tomás Urtuzástegui, y cuya producción estuvo a cargo de José Garza Hino en Olasco. Del mismo modo en este año 2013 Wendy Braga hizo su aparición en la pantalla grande con la cinta cinematográfica conocida con el nombre de Volando Bajo. Al año siguiente Wendy Braga estaría como encargada de dar vida al personaje de Karina en la cinta cinematográfica que se conoció bajo el título de Freaking Actors, luego estuvo en las obras de teatro conocidas con los títulos de Historias de Burdel, cuya producción estuvo a cargo de Alejandra Victorino y José Garza, en la que tuvo entre sus compañeros de reparto a los actores Moisés Araiza, Alejandra Triviani, Lía Ferré, y Gabriela Carrillo, Sofía Bailarina, que entró en la categoría de teatro en corto, Zapatos Rotos, producción que estuvo a cargo de Julio Manino, hija Sony Medea, cuya adaptación estuvo a cargo de Itzel Ramos, mientras que de la producción se encargaron Ernesto Godoyo y Carmen Castro, donde tuvo entre sus compañeros de reparto a los actores Abraham Ramos, Claudia Elín, y Charlie López. Wendy Braga volvería a tener el rol de presentadora, esta vez en el programa conocido con el nombre de la más picudas de Bandamax, en el cual tendría desde entonces y siendo uno de los más exitosos en su carrera. También hizo su aparición en la pantalla chica en este mismo año, para el programa de televisión conocido con el nombre de como dice en dicho donde fue encargada de dar vida al personaje de Tania. Poco después, en el 2019, 2017, Wendy Braga estuvo como parte del elenco de la serie de televisión conocida con el nombre de Nosotros los Guapos, donde estuvo a cargo de dar vida al personaje de María Guadalupe, mejor conocida en la trama como Lupita y en la que compartió con grandes figuras de la actuación como los protagonistas Adrián Uribe y Ariel Miramontes Albertano. Sin duda fue una gran serie y participación para Wendy Braga. Un año más tarde Wendy Braga apareció en la obra de teatro llamada A Oscuras me da risa. En este mismo año participó como parte del elenco de la telenovela conocida con el nombre de Tenías que ser tú, donde dio vida al personaje de María y por otro lado interpretó a Brenda Santiago de Rubio en la telenovela que se conoció bajo el título de Lique, la leyenda y tuvo un pequeña participación en la serie de comedia llamado Vecinos, en el que dio vida al personaje de Mireia y en 2020, apareció como una novia en relatos macabrones y en Ya cayó. A inicios del 2021 Wendy Braga participaría en el programa de revista Cuéntamelo ya un programa que aborda temas sobre noticias de famosos, concursos, horóscopos y entrevistas a invitados especiales. El programa aunque inició con una muy mala recepción en poco tiempo después se convirtió en uno de los más vistos dentro del canal de las estrellas siendo conducido a lo largo de los años por grandes figuras de la televisión pero siendo las más destacadas Roxana Castellanos, Oudely Ramírez, Bielca Valenzuela, Jimena Córdoba y Wendy Braga, entre otras. Esposo de Wendy Braga Wendy Braga y John Ward En lo que se refiere a la vida amorosa de Wendy Braga, por varios años mantuvo una relación con John Ward, hombre inglés con quien contrajo matrimonio en el 2020, una boda que se celebró en el conocido como Jardín Las Velas, ubicado en Tequesquitengo, en el municipio de Jojutla, Morelos. Wendy Braga y John Ward se conocieron luego de que ella terminara su relación amorosa con el cantante Paco de María. La boda de Wendy Braga y John Ward fue celebrada a lo grande, haciéndole pruebas de COVID a todos los invitados para que estuvieran todo un poco más seguros de que no contraería el virus al asistir al evento matrimonial. Pac de Wendy Braga Aunque en las redes sociales y en internet la gente buscó mucho el Pac de Wendy Braga o fotos en los que se pueda ver con poca ropa o en poses sensuales la verdad es que en la actualidad no existe ningún Pac de Wendy Braga más que aquellas fotos que el artista ha publicado en sus propias redes y que podrían considerarse como sexys. ¿De cuánto es la fortuna de Wendy Braga? Esta es una de las preguntas que la gente más se hace sobre Wendy Braga y aunque siempre la terminan respondiendo en otras páginas con un no se sabe o depende si hay algunas estimaciones que varios portales web mencionan. Sin embargo no es posible hacer un cálculo exacto sobre la fortuna de esta gran estrella que es Wendy Braga dentro del del medio del espectáculo, aún así más que estar interesados en la fortuna de una persona lo importante es el talento que tiene y que hecho que esté dentro de las grandes figuras del medio del espectáculo internacional. Sin duda la carrera de esta gran estrella Wendy Braga seguirá en ascenso y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra a su alrededor, así que te invitamos a que no te despegues de nuestra página para las próximas actualizaciones que tendremos en la vida, trayectoria, historia y biografía de Wendy Braga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.